saludos amigos bienvenidos un vídeo más en la bolsa army de pokemon unite yo soy kishtar y espero hoy día la pasemos bien hoy vamos a intentar resolver algo que está dando mucho que hablar y no me refiero a todos los apodos que le están poniendo a duraludón como duraculón refrigeradora prestigio 5 lavadora etcétera hoy vamos a ver e intentar analizar por qué duraludón está roto o si tal vez no lo está y es la impresión del nuevo pokemon recuerden que esto suele pasar muy seguido al lanzamiento de un nuevo personaje en cualquier videojuego son unos días en que ese personaje se acomoda al meta o que la gente se acostumbra a jugar alrededor de él o contra él pero duraludón tiene pinta que se mantendrá está roto un poco sí y la idea de este vídeo es poder entender el por qué que tiene este pokemon que lo hace tan fuerte y tratemos de compararlo con otros pokemon atacantes físicos y ver que tiene la playstation 5 que lo hace distinto a los demás empecemos hablando por el nivel el inhalador para asmáticos aprende su movimiento más fuerte y el que definitivamente lo hace lo roto que es en nivel 5 el pulso dragón y vamos a compararlo con los otros dos atacantes físicos que comparten su rol greninja y cinderis y tal vez también lo comparemos con un par de equilibrados en nivel 5 greninja aprende su primer movimiento evolucionado y tiene para elegir entre doble equipo o pantalla de humo movimientos para hacer jugadas escabullirte y molestar a tu oponente y comparado a un movimiento que al reventarlo hace terrible daño en área este enfrentamiento se lo lleva definitivamente duraludón contra cinderis ni qué hablar este recién aprende sus movimientos evolucionados en nivel 7 y el segundo en 8 ya dos niveles antes el modem de movistar está reventando otra pelea que gana duraludón y si te lo estás preguntando contra deciduai ni lo vamos a comparar si bien ha mejorado con el buff por respeto a la familia deciduai mejor no lo pongamos a combatir con nadie por ahora en comparación sus movimientos duraludón sigue siendo el mejor veamos ahora el daño y las estadísticas en ataque sabías que este aire acondicionado portátil es el rol atacante con más ataque en estadísticas en nivel 1 y hasta nivel 15 le gana a todos a greninja a cinderis y bueno a deciduai pobre deciduai inclusive le gana algunos al rounders como a lucario sarina y al llavero obviamente en el nivel máximo en el 15 lo sobrepasa de ataque básico si bien empieza con un poquito menos de ataque en nivel 1 su escalado es mucho mayor y los logra sobrepasar acá tienen la tabla de estadísticas en nivel 1 y en nivel 15 duraludón viene con toda una máquina ha venido con mucho daño al juego y es por eso que se siente altamente superior a los demás pero ahora quiero hablar de lo más roto que tiene como habíamos mencionado antes el pulso dragón cuando explotas este movimiento en su máxima carga hará daño según cuántas esferas tenga tu enemigo las matemáticas para este movimiento son estas que están viendo en pantalla bastante complejo pero ya te las expliqué antes en un vídeo que te lo dejaré al final para que lo veas si tienes a tu oponente con las cinco marcas instantáneamente sin fallar con un rango terrible podrás hacerle hasta más de 3000 de daño a esto súmale que no lo podrá esquivar al menos que se vaya del rango cosa que es difícil y encima es rapidísimo cómo se efectúa este daño y encima es en área acá te dejo un pequeño clip del daño que hace pulso dragón con todas las marcas y sin objetos ojo en duraludón para que veas solamente el daño que hace este movimiento una pasada estos 3000 de daño son las estadísticas como te dije sin objetos ahora imagínate que le pongas los tres objetos de daño a este pokémon también duraludón hace mucho daño a objetivos hace sabdos drednaos rotos rapidísimos y puede asegurar estos objetivos importantes en la partida definitivamente esta wii tiene todo para ser un pokémon roto por si te lo preguntabas estos son los detalles que lo hacen bastante bueno o roto como quieras llamarlo debo decir que es un pokémon que estoy jugando mucho ahora porque lo puedo llevar en el rol que desempeño en mi equipo pero hasta a mí me dan ganas de que lo nerfeen al menos un poco está muy fuerte y ha salido con mucha ventaja por sobre otros y en estos días en mis transmisiones en vivo veo muchos comentarios de cómo podrían nerfear a duraludón yo diría que lo único que tienen que hacerle es que el pulso dragón haga menos daño estoy seguro que ya te has topado contra un duraludón que te reventó con ese movimiento sin que puedas hacer mucho para salvarte una salvajada de pokémon cuéntame ahora en los comentarios cómo te va con este joy con de la nintendo switch o led lo estás jugando te gusta o no ya te has enfrentado a uno que te reviente o de lo contrario si te parece que está muy roto o lo ves normal quiero leer espero este vídeo te haya aclarado un poco más las ventajas que tiene duraludón respecto a sus colegas del rol y puedas saber por qué está tan superior está bien dicho tan superior no olvides que si el vídeo te gustó me ayuda mucho compartiéndolo y dándole me gusta y por supuesto suscribiéndote al canal nos vemos en otro vídeo mi gente espero les haya gustado chau chau